La verdad, sí, muy contento de estar acá en mi ciudad cantándole, compartiendo este momento con dos grandes amigos, con Dieguito, con Mariano. Y bueno, sí, más no se puede pedir, la verdad que es un halago al alma poder cantar esta noche acá en mi ciudad. ¿Quién elige el repertorio, Diego? Y un poco entre todos. Hace bastante que venimos tocando, así que vamos tirando en los ensayos, a ver qué te parece este, qué te parece ahí. Sí, por suerte está componiendo bastante Gustavo, así que está bueno sumar nuevas canciones. La samba de Argentino Luna no podía faltar. Eso no podía faltar, aparte esa me encanta, me encanta, esa la tuvimos que meter, había que hacerlo. Gustavo, este año con el haber ganado el Precosquín, haber participado ya, fue una caricia hermosa también. Digo, ¿hay expectativas de seguir participando a este tipo de festivales, de concursos? Sí, expectativas de seguir participando hay, o sea, por ahí los tiempos no nos acompañan, pero tenemos ganas de volvernos a notar en el Precosquín de Rafaela o acá ahora el 17 de noviembre en Santo Tomé. Y bueno, y ver qué pasa. Pero aparte de eso, seguir participando de los otros festivales, más allá de los Precosquines. La vez pasada estuvimos tocando en Rincón, en un lugar que se llama Pájaros Volando, que es un lugar muy bonito. Y bueno, fuimos acompañados, realmente fuimos invitados por estos chicos de Alapar Duo, que son los que ganaron el Precosquín en el 2018. Realmente son muy grosos y bueno, habernos invitado, la verdad que a nosotros nos llena de placer, ¿no? La última, ¿grabar está muy lejos? ¿Es una posibilidad que está latente? ¿Es una cuestión de costos? Sí, me parece un poco de todo eso. Más que nada, creería en estos momentos de costos. Las ganas es, y el proyecto está siempre ahí vigente, así que bueno, esperamos en algún momento poder concretarlo, ¿no? De a poco. Hoy anduve entre los montes de mis años de inocentes, Y un noviembre de hace mucho, se estrujo contra mis dientes y sangró un bello recuerdo de mi tiempo columbí. Yo era chico todavía, gurisito cabezudo, que aprendió a robarle al monte su dulzón primavera.